Estudiantes de la Escuela Normal de Tonalaturno-Vespertino denunciaron que temen por su seguridad, pues pese a que han pedido a las autoridades educativas un reajuste en su horario, estas no han atendido su demanda. Esta situación no ha empezado como ya habíamos iniciado con un reajuste de horario. Se nos pidió de manera interna, los estudiantes exigimos de manera interna que se hiciera un reajuste de horario. Sin embargo, nunca fuimos escuchados. ¿Por qué? Por la inseguridad que estamos viviendo actualmente en el municipio, hasta en el estado. Anteriormente nosotros entrábamos de 2 a 9.40 de la noche, saliendo hasta ahora, de 9.40 de la noche. Muchos estudiantes ya han sido perseguidos, los han sacado de sus carros con armas, amenazándolos de otra situación que se vivió ahí. Los más de 150 estudiantes inconformes piden que se abra una mesa de diálogo con las autoridades. Ahora estamos aquí por la destitución de nuestro cuadro directivo. Las razones ya mencionadas no se nos escucha. Exigimos un diálogo. Hemos sido membrantados por el autoritarismo del cuadro directivo, el cual no nos brinda solución a nuestras peticiones. Ahora pedimos una transparencia. Con imágenes de Christopher Kanter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.